Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Fíjese, me dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando venga la mentalidad a tu corazón y que digas, tú no vas a alcanzar nunca nada, no vas a lograr nunca nada en tu vida, entonces tú párate firme y dices, yo no, pero aquel que es poderoso, que me va a hacer a mí, que haga las cosas mucho más poderosas de lo que yo entiendo, en completo, Él es el que está conmigo y Él nunca me va a dejar. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando mires en fracaso y mires unas cosas y a dónde salieron, no te empujas a llorar, llorar y llorar, no, llorar y llorar, no, aquel que es más poderoso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es poderoso? Nuestro Señor. Dios es el poderoso. Amén. 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 Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Si podemos en el nombre de Jesús. Amén. Si se puede vivir una vida diferente. Amén. Amén. Si se puede vivir un matrimonio en paz. Amén. Si se puede vivir una familia bendecida. Amén. Si puedes tener éxito en el nombre de Jesús. Si puedes vivir feliz. Si puedes en el nombre de Jesús. Si no hay nada ni nadie que lo impida. El único que lo puede impedir, eres tú mismo. Amén. Amén. El peor enemigo que yo tengo, hermano Pastor, soy el mismo. Amén. Por eso Pablo le decía a su alumno Timoteo, cuídate de ti mismo. Amén. Porque uno es terrible, eh. Así es. Uno es terrible. Sí. ¿A cuántos los han lastimado? Devanta la mano que los han lastimado. No tenga miedo. Si quiere levantar los pies también levanta. Ahora, ¿cuántos han lastimado a alguien? No levanten la mano. No levanten la mano. Nos movemos. Anote esto. Nos movemos por lo que vemos y oímos. No nos movemos por lo que vemos o oímos. Nos movemos por lo que creemos. Si no te gusta quien eres, tienes que cambiar lo que crees. Si no te gusta quien eres, tienes que cambiar lo que crees. Porque no nos movemos por lo que vemos o oímos. Nos movemos por lo que creemos. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Eso es lo que te hay en tu corazón. Si no te gusta lo que eres, entonces dile Señor, necesito cambiar lo que crees. ¿Ven? Para poder, para poder alcanzar esos niveles, para poder alcanzar esos cambios en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos de hacer cambios nosotros mismos. No es solamente creer y decir, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, no. Si lo crees, por eso dice la palabra del Señor. La fe, ¿sin qué? Sin obras. No sirve para nada. ¿Para qué sirve algo muerto? No sirve para nada. La fe si no obras en muerta. Tú puedes creer que Dios puede hacer algo. Pero si no haces nada para hacerlo, entonces no tienes fe. Porque si tú tienes fe, entonces haces el camino en la dirección de lo que Dios te dijo. Y cuando tú haces el paso primero, si el Señor dice, golpea las aguas para que se abran. Tú tienes que dar el primer golpe. Y eso se habla de que tú tienes fe. Si tú dices, entonces, pues, ¿quién sabe si se abran? No, ¿con quién sabe? Señora, ábrala. El Señor dice, no me tienes fe. ¿Tú tienes fe? Porque si yo te dije que la abras, es porque se va a abrir. Tú lo que tienes que hacer es, cuando vas a dar el primer paso, vas a estar seguro que el agua se va a abrir. No te tienes que caminar. Vemos que hay un cambio de vida en nosotros y queremos que nuestra mente cambie, pero nos tenemos que estar dispuestos de tener algunas disciplinas que nos van a ayudar a cambiar nuestra mente. Estamos esperando que de repente venga un ángel y se nos presente, así con la oriola y el fuego, y luego las alas aleteando, lo que te diga, Juan. No, no, no va a pasar eso. Aunque unos, yo sé que dicen que miraron a Cristo. Amén. Pero no va a pasar. Vamos a mirar a Cristo un día, cara a cara. Amén. Que lo venga por nosotros. Amén. Y la venta de la luz, que no vieron nada y creyeron. Amén. Tienen que haber unas disciplinas que tienen que cambiar en nuestras vidas. El problema, sabes que nosotros los cristianos somos los menos indisciplinados, pero somos los más indisciplinados en lo que concierne a nuestra vida. Los demás prácticas religiosas son muy disciplinados. Y nosotros los cristianos somos muy indisciplinados. No estoy generalizando ni estereotipando, porque hay personas que son muy, muy disciplinadas en su vida. Pero la mayoría no. Amén. Amén. La mayoría no. Para que pueda haber un cambio en tu vida, en nuestras vidas, usted tiene que mirar alrededor de quien se junta, amigas. Ahora, no estoy hablando de la cuestión de que usted va a comenzar a hacer excepción de persona. Pero si usted me voltea a su alrededor, si usted voltea a su alrededor, y con la gente que se sienta a tomar una taza de café, con la gente que usted convive, con el gromea, mire su estilo de vida de ellos. Y no esperen más del suyo. Hay un dicho, que los dichos no se dicen nada más porque sí. Dime con quién andas. ¿Y qué? Queremos cambios en nuestras vidas, pero siempre estamos alrededor de gente negativa, indisciplinada, pesimista, desordenados. Entonces, eso, ese espíritu chachalaco, se nos brinca a nosotros, que vivimos igual. O peor. Si quieres cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu altura. Amén. Tienes que juntarte, el problema es que nos gusta juntarnos con gente de nuestra camada. Y nunca nos gusta juntarnos con gente que nos haga sentir ignorantes, en el buen sentido de la palabra. Que la gente que te estire a ser mejor. Tú miras a esa gente y dices, que insignificante me siento. Pero no en el sentido incorrecto, sino necesito crecer. El problema es que estamos muy incómodos donde estamos viviendo. Nos sentimos incómodos y nos juntamos con un matrimonio que viven en paz. Nos sentimos incómodos. Porque nos gusta juntarnos con los matrimonios que también se están gritando y levantándose las planchas y los platos. Y ahí nos sentimos cómodos. Porque, mira, ¿eh? Estamos peor que nosotros. Nos gusta sentirnos así. Ay, pastor, ¿pa' qué trajo al hermano Cordero? Les dije que iba a venir. Les dije que no se iban a deshacer de mí tan fácil. Amén. Estamos comenzando apenas. Amén. Amén. Tienes que cambiar algunas cosas, hermano. A su vida. No puede usted pretender vivir una vida diferente.